Nota 1. En el portal Guerrero del Ayuntamiento de San Pedro Cholula se realizó el segundo sorteo por el pago del predial y presupuesto participativo, del cual se logró un 54% de incremento en materia de recaudación, además de haber registrado un 20% sobre la base de contribuyentes cumplidos. Agradecer a todos los contribuyentes que lograron hacer el pago de su predial, nosotros estamos muy agradecidos y muestra de ello es la realización de este segundo sorteo, porque es la primera vez que se realizan dos sorteos, se han hecho muchas veces sorteos, pero esta es la primera vez que se realizan dos sorteos por el pago predial. Y también es la primera vez que hacemos el programa de presupuesto participativo, es la primera vez que en San Pedro Cholula y en el Estado de Puebla escuchamos a los ciudadanos, escuchamos la opinión de todos ustedes, pero sobre todo de todos los ciudadanos de bien que cumplen con su parte también. La rifa se realizó este jueves 5 de mayo y consistió en la entrega de 34 premios, de los cuales la moto negra itálica fue para el boleto ganador 13-306. En esta tómbola también se entregaron una segunda moto, 10 hornos de microondas y 20 licuadoras. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.